A la muerte de estos trabajadores también hay que añadirle el dolor y el sufrimiento de sus mujeres, padres y madres, hijos e hijas, a los que sin duda él esperaba un futuro duro e incierto. Y este accidente puso el broche negro a modo de un epílogo macabro a las últimas páginas de la historia de la minería de la ciudad, que si en un momento fue historia de un esplendor económico en las calles, se tradujo en miles de historias de miseria de puertas hacia adentro. Y aquí el 21 de marzo marcó ese antes y después, que supondría el inicio de la lenta agonía de la minería padecería a lo largo del siglo XX y que hasta su definitivo cese en el año 1991. Y en aquel día murió una ciudad entera y al igual que Linares se unió para darles ese último adiós a los mineros como su más sentido pésame y apoyo a toda esa vida y a esos huérfanos. Nos hemos reunido hoy aquí ciudadanos y ciudadanas de Linares unidos, una vez más, representados en distintas asociaciones e instituciones que quieren darle la palabra. Colectivo Proyecto Arrayane, Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Minas y de Grado en Minas y Energías de Linares, Granada, Jaén y Málaga, Centro de Estudio de Linares, Federación de Asociaciones de Vecinos y Milce, Asociación Vecinal Estación de Almería, Voluntariado por el Patrimonio Minero, Asociación Promoción Social el 28 de febrero y Centro Cultural Pobeda. Así que presentamos todas las actuaciones que se van a hacer en este 50 aniversario. Vamos a contar con un sello conmemorativo por parte, la verdad, por la Asociación Filatélica del Centro Cultural Pobeda, al que agradecemos este precioso detalle para esta conmemoración. El jueves, día 23, en este mismo centro se va a presentar la quinta edición ya de un billón de pasos a las seis y media de la tarde, que tendrá lugar el 26 de marzo, coincidiendo precisamente con el acto de homenaje que se va a hacer a las once horas en el curso de esa reciente. El viernes 24 va a tener lugar a las siete y media, en la sede de la Asociación Vecinal de la Estación de Almería, una conferencia ofrecida por don José Susi Llévanas, de Colectivo Proyecto Arrayales, denominada Sociedad Civil y Defensa del Patrimonio Minero. También todas las personas interesadas pueden asistir también a la sede vecinal de la Estación de Almería, que empezó ya este fin de semana con esa exposición, Proyecto de Futuro, que va a tener lugar desde el 17 pasado hasta el 24, de horario de 6 a 8 horas de la tarde. Así que con todas estas actividades, lo que nosotros pretendemos no solamente dar hacer extensión de todas estas actividades y este reconocimiento a los trabajadores, hombres, mujeres y niños que trabajaron en nuestra mina y que a lo largo de la historia han sufrido el devenir las calamidades, las pérdidas propias de este buroficio y que se ha cobrado, sin duda, con irrecuperables tributos de vida humana. Así que yo creo que para todos ellos, a todas ellas, nuestro reconocimiento y a esa labor, a ese trabajo de toda la ciudadanía de Linares. La minería, gracias a ella, pues Linares fue, y digo desgraciadamente fue porque ya no lo es tanto, un polo industrial muy importante. De acuerdo que la minería es un trabajo duro, pero sin embargo trajo prosperidad a la ciudad, un resurgimiento importante de su economía y además aglutinó a gente que venía de muchos lugares. Linares es una ciudad de acogida, sigue siéndolo y bueno, son nuestras raíces y debemos estar orgullosos de ello. Nada más. Que como ha dicho Mabel, sembraron de luto esta ciudad y también se inició, como ya muy bien ha dicho, el epílogo de la minería. Aunque efectivamente los accidentes de la minería se siguieron, pues prácticamente hasta el final, incluso muy poquito antes de cerrar Minas de la Cruz del año 91, pues murieron los dos últimos mineros en Minas de la Cruz. Yo creo que es cierto que debe hacerse un homenaje a ellos y al resto de los mineros que han trabajado a lo largo de la historia y han dejado su vida aquí. Bueno, nosotros lo que surgió fue este acto, que pudiéramos colaborar distintos colectivos, que aquí los tenéis, y surgió esta idea de que entre todos rindiéramos este homenaje. Y yo voy a contar lo que se va a hacer específicamente allí, con el permiso de la concejala. Bueno, allí lo que vamos a hacer es un acto sencillo en el que se contará la tragedia, se contará qué fue lo que pasó, situar el contexto de esa mina y qué fue las versiones que existen de por qué fue aquel fatídico accidente. También se van a hacer unas poesías dedicadas también a los mineros por parte… Bueno, la parte de la historia la hará el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Minas. La poesía correrá a cargo del CEL y luego después habrá también una interpretación de cantes de Taranta, también homenaje a ellos. Al mismo tiempo habrá unos paneles en los que se expondrán los periódicos de la época, del día de la fecha y de los días más cercanos, que relataron a nivel nacional cómo fue el accidente, esas noticias estarán también puestas allí. Que al mismo tiempo se van a colgar también esa información en las distintas asociaciones para que cualquier ciudadano de la ciudad que quiera tener esa información pueda descargársela. Yo creo que ya están colgadas en todas las asociaciones que participamos. Al mismo tiempo también el libro de la tragedia, de la historia de la tragedia, que es del Colegio de Minas, también se puede descargar en el colegio y que el ciudadano también se adentre en esa parte de esta historia triste. Después del cante, lo que haremos será una ofrenda de flores y cada colectivo de los que participamos dejarán caer una rosa blanca al pozo con testimonio y consideración hacia ellos. Y luego se pondrá, se depositará junto a la lápida un ramo de flores que simboliza también el respeto de esta ciudad que en ese caso lo hará el ayuntamiento, dejará ese ramo de flores allí. Y también el grupo de voluntarios hará un testimonio de homenaje también a las mujeres y niños que también sufrieron ellos la pérdida de sus padres y de todos los mineros. Y bueno, yo creo que eso es lo que resume el acto que haremos allí, un acto sencillo, simplemente para recordar y testimoniar, no solamente a los que murieron en ese día, sino también testimoniamos a la cantidad de accidentes que ha habido a lo largo de la historia.